Nosotros, en estos meses, además de dar respuesta a los problemas heredados, avanzamos en delinear nuestras propias políticas, ya sea gestionando para darle continuidad a obras inconclusas o desarrollando las propias. Para poder encauzar una gestión moderna, reorganizamos el organigrama municipal, creando áreas específicas que van a darle agilidad a la gestión y no por ello significa haber aumentado el gasto en la planta política. Siempre creímos en la participación de los vecinos para mejorar la gestión y controlar a los funcionarios. En ese camino empezamos a andar, impulsamos la reactivación del foro de seguridad y vamos a garantizar desde el gobierno local todo lo que sea necesario para que tenga continuidad.